Muy buenas, estamos aquí apoyando a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Alcoa La amenaza es seria, el cierre de las plantas, tanto en Galicia como en Asturias Y bueno, pues han venido hoy aquí a concentrarse, metan autobuses y vienen desde los dos territorios Vienen a la puerta del Ministerio de Industria a decirle al gobierno que meta mano en este asunto Y siente a esta empresa a negociar con la representación de los trabajadores Porque lo que está en juego es el puesto de trabajo Estamos viendo que está ocurriendo en múltiples empresas Y a esto hay que dar una solución política y una solución negociada con los trabajadores y con las trabajadoras ¡Mujer intervención! 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 ¡Mujer intervención ¡Un intervención! ¡Un intervención! ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña! ¡Venga, deja, deja! ¡No, el emisión! ¡No, el emisión! ¡No, el emisión! Hola, compañero. ¡Nolucyó! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!